El horror que sufren miles de mujeres en México es inimaginable. Además de los asesinatos, existen muchas que viven un infierno por culpa de quienes se supone juraron amarlas y protegerlas. Es la historia de Dulce, quien sufrió violencia familiar. Yo sufrí violencia doméstica cuando estaba casada. Yo creo que la violencia venía desde el noviazgo y a lo mejor yo no lo había percibido de esta forma, sino hasta que me casé y las cosas empezaron a agravar un poco más. La verdad es que a lo mejor me daba un poco de miedo aceptar que estaba sufriendo violencia. Me daba vergüenza que las personas supieran que era una persona violentada, porque la violencia no solamente son golpes, sino las palabras, los insultos, las bromas. Estas situaciones a mí la verdad me hacían sentir muy poca cosa. Dulce evitó que más de dos años de violencia psicológica se convirtieran en violencia física. Eran tanto los insultos que yo ya me creía todo lo que me decían. O sea, era un daño muy, muy fuerte. Enfrenté todos mis miedos porque dije, ya no puedo más. Entonces me encerré en mi habitación y dije, ya me tengo que salir de aquí. Necesitaba resguardarme porque había veces que él se ponía demasiado violento y me daba mucho miedo de que me llegara a pegar. Llegó mi familia por mí. Estuve resguardada en un lugar que no era mi casa. Su crisis la transformó en una lección de vida. Apoyada por Proyecto Vive, cuyo objetivo es incrementar las oportunidades y el empoderamiento económico de mujeres mexicanas, Dulce, se convirtió en capacitadora de Vive para ayudar a las mujeres a alejarse de la violencia construyendo una vida independiente. No dejemos en donde venga ya una cachetada, una patada, que te tire de las escaleras, que te dé un puñetazo. O sea, todavía no llegamos ahí. Si estamos en la primera etapa, estamos todavía tiempo de darnos cuenta y de solicitar ayuda. Es más fácil salir de esa situación que estar en la etapa 2 o en la etapa 3, en donde muchas mujeres mueren. Los sí las invito a que busquen ayuda, que busquen instituciones, que busquen Proyecto Vive, que es de verdad un proyecto que ayuda al empoderamiento de las mujeres. Yo tampoco tenía dinero cuando tomé la decisión de salirme de la casa de mi marido. O sea, yo no tenía absolutamente ni un peso, no tenía nada, pero lo logré. Y si yo lo logré, muchas más personas lo van a lograr. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.